Tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos. Ey, ey, el sol salió a un día y a todas las nubes y me regalaron un día, cabrón. Como cuando me quedaba en Doquerón, Manatí. Lo mejor nunca se sube, ni menos que en la radio salve esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, eso es por mí. Me fui de evacuaciones, con muchas sorbetas y canciones. Un chote por las buenas amigades y por las bendiciones. Y si ella se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más de eso, tengo todos los que necesito. Y si ella se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más de eso, tengo todos los que necesito. Tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos. Tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos. Tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos. Tú me lo haces bonitos, tú me lo haces bonitos. a veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí que me olvido hasta de dormir así que me hice sustento si desaparezco un rato bien lejos yo me lo merezco no me hablen de trabajo no me hablen de escuela y yo subí del ancho y abrí la pela pero de la cara y soy llegando isabella un mango de mayagüe después para la pelguera puerto rico se ve lindo hasta en google más que le quiero dar la vuelta con susa y con gas lo que tengo que ir de linda no quiero confiar para ver que yo después saco un disco de trap no me busques que no me va a encontrar no me va a encontrar no no me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones un shot por las buenas amistades y por las bendiciones y si ella se pone feo tú me lo haces bonito ya no pido más de acero tengo todo lo que necesito y si ella se pone feo tú me lo haces bonito ya no pido más de acero tengo todo lo que necesito y si ella se pone feo tú me lo haces bonito y si ella se pone feo tú me lo haces bonito y si ella se pone feo tú me lo haces bonito y si ella se pone feo tú me lo haces bonito